Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a ver uno de los unboxing perdidos, el unboxing de un teclado inalámbrico Mac y un mini Mac. Vamos a verlo. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro wireless keyboard de Apple. Vamos a destaparlo y aquí se encuentra, lo podemos ver, primero, aquí trae unas instrucciones. Y aquí está la garantía y las instrucciones para instalar nuestro wireless keyboard de Apple. Vamos a acercarnos un poco para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Ahora, vamos a pasar con nuestro Mac Mini. Aquí está la caja. Este Mac Mini tiene estas especificaciones que están aquí. A ver si la cámara hace focus. Entonces tenemos, esta es la presentación más económica del Mac Mini. Tenemos que es un procesador a 1.4 GHz, Core i5, con Turbo Core, como los procesadores iCore de Intel, llega a 2.7 GHz. Tiene 4 GB en RAM de 1.600 MHz. Un disco duro de 500 GB de 5.400 revoluciones. Intel Graphics de 5.000 HD 5.000. Tiene una interfaz de red Ethernet de 10.000, 100.000, un puerto HDMI, un puerto para tarjetas SD y 4 puertos USB 3.000. También tiene 2 puertos, Thunderbolt, Wi-Fi. También tiene Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4. Entonces, eso es lo que trae nuestro Mac Mini. Vamos a proceder a destaparlo. Y aquí está. Vamos a sacarlo. Aquí lo tenemos. Bueno. Entonces, ¿con qué nos viene? Nos viene con su cable de poder normal, de corriente, de energía. Bueno, hay que notar que no tienen el conector trifásico para la Tierra. Y trae una cajita en la cual nos da la bienvenida. Aquí está el QuickStack. Entonces, ¿cómo lo podemos colocar? ¿Qué trae en sí el aparato? ¿Cómo se conecta el monitor? A los monitores Thunderbolt. Y cuáles son los otros accesorios que trae. Esto por un lado. Por el otro, como yo siempre he dicho, lo más importante que tiene la compra del Napoli, las calcomanías. Y vamos a ver ya nuestro equipo como es. Se lo tenemos aquí. Tenemos el equipo sellado. Lo vamos a destapar. Pues como lo pueden apreciar, tiene una carcasa gris. La manzana es de color negro. Y, pues, en la parte de adelante, tiene los indicadores, el orificio del micrófono. Y, por la parte trasera, están las prestaciones de la máquina. Entonces, botón de power, conector de poder, red Ethernet 10-100.000, el conector de HDMI, los dos conectores de Thunderbolt, los cuatro conectores de USB 3, tenemos un slot para tarjeta CCD, un conector de audio y un conector de micrófono. Y esta es la parte, pues, de la ventilación. Bueno, como pudimos ver, el teclado, pues, no es una cosa del otro mundo. Es un teclado Mac regular de los compactos. Y el Mini Mac, que en mi concepto, es un producto intermedio entre los portátiles, los laptops de Apple y los iMac. Estos equipos no traen un monitor. Se les tendría que adaptar uno por HDMI, con un adaptador Thunderbolt. Y, se le puede colocar cualquier teclado. Obviamente, es mejor un teclado de Mac y un Magic Mouse, como vimos en otro unboxing, para que quede ideal. Pero, pues, este es el producto de Mac. Se puede lograr desde precios de 500 dólares en adelante. Puede llegar a tener desde 4 MB en RAM hasta 16 MB en RAM. Lo malo es que esta generación, la última generación de los Mini Mac, no se le puede modificar la memoria interna. O sea, no le puede sacar el SIM de memoria para meterle uno, pues, con más capacidad. Este es, de pronto, una de las falencias que tiene el Mini Mac. De resto, pues, es una opción de bajo costo para alguien que quiere acceder a los beneficios del sistema operativo de Mac. Esto es todo. No se olviden suscribirse al canal, compartir y dar like. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. No se olviden suscribirse al canal. Gracias por ver el video.